Fue de pelapiña mía Que me puse a mirar Tu sabes como es Que miras ahí entre las todas Ay Que tal mi gente Ay dios mía Maneces raro Siempre un maneces raro Dale like al video Si tu cada vez que te levantas Te Te aterica así como que Ay como que tal cuajado Señores Vamos a ver que hora es Ya ustedes vieron el título Ustedes saben de que se trata Amarillo Vamos a ver que hora es Wow Pero son las 8 La clema viene por ahí Un amigo de nosotros Que se llama Alexander Lara Mejor conocido como el viejo También viene por ahí Yo le dije a las 8 que vinieron Entonces Vamos a esperarlo para entonces Hacer hoy 24 horas Comiendo todo amarillo Ustedes lo pidieron eso Todo, todo eso Ustedes lo pidieron Mi gente Llegó la clema Llegó la clema O no sé si fue el viejo que llegó Pero fue uno de los dos que llegó Déjame ver Ah por la va a tumbar la puerta Ay mi madre Mi gente Tú no Tú estabas durmiendo No Como que no Ay el viejo No vale Eso es tremendo Un solazo de afuera Mi gente Cuanto del 1 al 100 Para el flow de la clema Ponte los lentos Del 1 al 100 Del 1 al 100 Del 1 al 100 Hablen ahí Digan que lo que Hablen ahí Para el flow de la clema Del 1 al 100 Y para el que dice Que yo no me baño Para el que dice Que yo no me baño Miren como que yo tengo El jabón Mi gente Ah por cierto Es amarillo Mi gente Es amarillo Miren Se vale También se vale Miren Miren como que yo tengo El jabón Mi gente Miren como que yo tengo El jabón Miren Huele bien ese jabón No digas que yo me voy a bañar Con el jabón amarillo Oida más de que Porque todo es amarillo Porque yo siempre lo tengo ahí Ese jabón Eso da más de que hoy Que yo me voy a bañar Yo me baño todos los días Es más yo me voy a bañar Ahora mismo Hoy es todo amarillo Mi gente Ustedes saben Por qué estamos haciendo este video Primeramente Porque Dios nos lo permite Y luego Porque varias personas Nos escribieron Y nos dijeron que Hiciéramos el video Nos dijeron que Hiciéramos el video Comiendo todo amarillo Por ejemplo Sheila Elizabeth dijo Que hiciéramos el video Comiendo amarillo Eh Yo Yo Daudi Peña dijo Haz un todo Comiendo amarillo Sin colorante Ya ustedes saben Lo vamos a hacer sin colorante Natural Porque Ustedes nos dijeron Que los colorantes Podrían dañar nuestros órganos Y nosotros también Nos tomamos los consejos Que ustedes nos dan Y por eso Cada vez que hagamos un video De color Vamos a tratar de no hacerlo Con colorante Porque Al final También se hace el video Ustedes se divierten Pero nuestros órganos No tienen problema Después Eh Orieta Dijo 24 horas amarillo Jerry Félio Reynoso Dijo 24 horas amarillo Chaydi Peguero 24 horas amarillo Ricardo Rodríguez 24 horas amarillo Babel José Lora Guzmán 24 horas amarillo Rosángela Susana También 24 horas Y ahora el antiguo También lo dejo Catherine Sánchez On the Big Friend La Guasacaca Gira Lizardo Y muchas personas Ay Yo tengo notería amarillo Ay Dale pa' acá André Dale pa' acá Ay 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 Los Power Rangers Están en problema Ey Mi gente Míralo ahí Ay Dios mío Miren 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 Ustedes saben Por qué Yo me pongo Los pantalones Así Que no me Me pongo Tiquen En la Naila Por ahí Porque el Suegro Me dijo Que me iba Dos Tablazos Me dijo No Se apure Les voy a Dos Tablazos Violento Miren 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 ¿Sabes de qué me acuerdas de él? Miren Cogiendo mal Muchacho Una copa platanera Un rico no es el titaje Hay mucha gente que piensa que tú crees que tú estás burlado Que sé yo qué Bueno Veraderamente uno no está burlado Hay veces que esa ropa a veces uno está la coja apretada Oh muchacho Que pare de tenis heavy Yo no voy a poner para la música mi gente Yo necesito que ustedes me apoyen en la música también A ver si a ustedes les gustan mis canciones Les voy a dejar un rap que yo tengo por ahí arriba A Maria R. Gainster Bueno, el que está sonando de fondo, que ustedes escucharon, esa canción soy yo que la canto. Vayan por ahí arriba y apóyenme en el canal de la música, por favor, y suscríbanse. Que le estoy escribiendo un tema a la niña. Apoyito ahí. Le estoy escribiendo un tema a la niña. Yo quiero que ustedes me apoyen ahí cuando yo saque ese tema. Que es una cosa muy romántica. Porque se trata de mucha impotencia. Porque al yo no tenerla aquí, yo estoy desahogándome en esa canción. Todo lo que yo estoy sintiendo, al yo no tenerla en mis brazos. Llego, 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 llego. El que estábamos esperando. Ay, 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 saluda, preséntate de una vez. Alessandro Lara, yo te salgo, vamos a meter malos a todos. Los samuráis no están muy combinados, pero más o menos son amarillos. Ambrito, ¿está empezado? No, todavía no me he empezado. Eso son los paguetes de anoche, pero son amarillos, se valen. En caso de los calentamos. No, vamos a calentarlos. Vamos a calentarlos para comernos eso. ¿Qué tú crees? Vamos a comprar algo más, tú sabes. Porque eso no nos va a llenar. Es muy híbrido, es muy híbrido. Sí, híbrido. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Tíger y Paraguay. Estamos debajo de mí, mi señor. Yo te salgo, vamos a meter malos. Míralo, vamos a ir una linda de maíz ahorita a las 12. Está tranquilo. Nosotros, nosotros... Vino con hambre. Vino con hambre. Vino con hambre, gente. Miren, nosotros estamos... ¿Cómo le explico? Nosotros tenemos todo escrito, todo escrito. Todo lo que vamos a hacer, esto es por orden. Vino con hambre, vino con hambre. Vino con hambre, vino con hambre. Oye, dime, dime. Oye, mi papá, tío, tú me dices, yo tengo que ir para el monte a buscar mango. Para hacer, para hacer, para hacer el mango tampoco. Para el monte, porque cuál es el monte, yo tengo que ir a ver un día. Pero es que, pero tú no sabes de tan... Tú no sabes a dónde pudiéramos tus mango, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Oye, mira, qué más caro. Acáte porque yo busqué los mango los tres. Loco, pero vamos a tus mango. Míralo, mi gente, vamos a tus mango. Espere que si me importa, voy a... Monte, monte es quien sea. Pero yo busco a mi mango. Vamos a hacer mango más. Dime que el maribuano tampoco ha trabajado de nosotros. Brr, 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 brr. Vamos a comprar el desayuno, entonces. Está bonita, joyada. Yo así como lloro, pero está bonita. Ay, mi madre. Mira, a ver cuántas libras tiene esa, mira a ver. Él lo dijo. Tres libras y comer cuarta. Y cuarta. ¿Está bien para nosotros tres eso? Tres, cuatro. ¿Eso está bien para nosotros tres? Para nosotros tres está bien eso. ¿Con cuánto? ¿O compramos más? A cincuenta pesos. A cincuenta pesos. Señores, ustedes saben, si a un lado ustedes deben de venir a comprar al mercado, es aquí. Grámenme para allá. No, que no tiene letrero el negocio. Es el mejor sitio. Yo ustedes saben. Pero estamos en el mercado, mi gente. Estamos aquí en el mercado. La ñapa, la ñapa. ¿Ese pedacito que está ahí de ñapa? Espérate. Fue la ñapa. Ese pedacito que está ahí atrás. Es ese. La crema. Tres placas. Es el chacho. Trabajando en el mercado. Señores, esto es para el desayuno. Nítido. Trece de plata. Bueno, mi gente. Estamos comprando la chinola ahora. ¿Cuál es la que vamos a comprar la crema? Esa. ¿Esta? ¿Cuántas le dan? ¿Dale una docena de esas? Claro. Claro. Si ustedes van a elegir un canal de YouTube para ustedes seguir. ¿Cuál ustedes van a seguir? Díganlo ustedes por estar ahí. Se ha apuntado afuera, gente. Ah, tigre para igual. Yo estaba apuntado. Miren, mi gente. Suscríbanse al canal, por favor. No olviden compartir el video. Y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Tengo pila de hambre. Señores, miren. Estoy seco como el Alenque. Ay, mi madre. Seco. Ven, dale 3%. Déjame cogerlo. Toma crema. Toma. Trepi. Señores. No me disculpen que estoy entresacando porque... Este es uno chiquito, oíste. Todos queremos lo mejor. Estoy aquí con la crema. ¿Qué? ¿Qué? Muy famoso, miren. Muy famoso, miren. Oye, miren, para mí es un placer. Yo tiraba una foto con ese tipo, de verdad. Oye, de verdad que sí. Y con este tipo, miren. No, yo te iba a dejar quieto. A ver si conmigo tú no estabas. No, tranquilo. Yo no estoy contigo. Yo estoy viendo ahora. Señores. Ellos tienen fotos. ¿Eh? Ah, no. La foto de nosotros. La foto, por favor. Pero si usted quiere tirar una foto con nosotros, venga. Venga, tú eres muy famoso. No, no, no. ¿Usted quiere tirar una foto con nosotros? No, no, mi amor. Estamos haciendo 24 horas comiendo amarillo. Sí. Todo amarillo. Y que se vamos a cantar lo mismo que tú dijiste. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Señores, fíjense la cosa. La crema me dice. Dale la promoción. La crema me dice que vamos a comprar ese. ¿Qué usted cree, mi gente? Miren. Pero este. Miren la diferencia entre este y este. Este cuesta 145. La maicena amarilla. Mira. No, él no la sabe hacer. Señores, definitivamente esta compañía va a tener que contratarnos. Porque miren, le estamos dando demasiada promoción. Miren. Siempre cada vez que vamos a hacer un color, comiendo un color. Siempre compramos una galleta de ese color. Esa compañía tiene que por favor contratarnos y pagarnos promos, ¿verdad? Claro. Yo necesito. Necesitamos. Claro. Necesitamos dinero para seguir haciendo más contenido como ese. Y necesitámonos. Nosotros le estamos dando beneficios a usted de promoción. ¿Usted cree que nosotros lo sabemos de eso? Ustedes tienen que contratarnos. Claro. Ustedes son para nada. No, 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 no. Si recuerdan cuando hicimos DAPE. 24 horas comiendo crema. ¿Ustedes recuerdan cuando estábamos comiendo 24 horas ver el desierto? Y esa es la razón por la que vamos a comprar la gelatina. La gelatina. La gelatina. En español, mi gente. ¿Ustedes saben eso mismo? Suscríbanse para yo seguir dando clases de inglés. Mi madre. Manga y Clema. TIGRES PERIGUAYOS A tigres perigüayos tenemos que hacer lo que el pueblo pide. Ya ustedes lo saben. Míralo ahí. Ahí en Puerta Negro de una vez está metiendo mano. Un tigre entregado a lo que digan las redes, señores. Lo que ustedes digan, eso es lo que hay. Todo por los fans. Lo que ustedes quieran. Ustedes saben cómo están esa gente. Míralo ahí. Ay Dios mío. Ay mi madre. Ay mi madre. La galleta está amarillo. Claro que tienen esa amarilla. Y no van para la escuela. No. Y no van para la escuela. Señores. Nosotros en el recorrido que hicimos, señores. Ustedes creen que la gente nos decía que es lo que es. Ustedes van para la escuela y tuvimos que dar explicaciones de que es lo que es. Bueno mi gente aquí está la clema pelando los plátanos maduros para el mangú. Ya ustedes saben, cada quien aquí cumple un papel. Gente bueno. Aquí estamos haciendo los huevos. Que solamente nos comeremos las yemas de adentro. Aquí estamos haciendo los plátanos. Y el Alexandro Dara va a cortar la piña junto con la clema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así ideal mi loco. Yo no sepa la piña. Dame, dame. Dame, dame. Es que me hace para ustedes dos. Yo no voy a hacer la piña. Yo si no sé. Vamos. Robense el show ahí. Uniformado. Aquí hay nadie. Ah, porque es el conchillo. Cuidado loco. Está en un medio voto. Sí, pero es mejor para vos. Para vos es mejor. Para vos es mejor las señales para allá. Para que estés loco loco. Pues yo no me tengo hambre. Ay, ay. Ay, ay. Venga, vea que ella no me aumentó la cacarada de la piña que tú. Ay. Ay, ay. mapá déjeme tranquilo. Ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. No ha comido nada. Hay dos pines luces en el mercado. Está ahí baño. Hasta los caeimos, dale. Y pones de los que están a ver para ser poeta hoy. No, pero el loco sabe El cuchillo sirve menos que yo No, pero el loco sabe Fue mucho tiempo, fue mucho rato duramos ahí Para convencerlo que no quería comenzar Por ahora señores, si ustedes me pueden Pensar, que es más difícil Empezar o terminar Ustedes saben que es más difícil Bueno, yo diría Que lo más difícil es empezar Porque ya después que tú empiezas No, oíme por qué es más difícil empezar Porque si tú no empiezas Mente en los comentarios Que busque la forma de cómo usted puede terminar Si no comienza, si señores Todo lo que usted le propone Porque es más difícil empezar Que terminar, porque si tú no empiezas nunca Va a terminar Díganle, pero ellos están por encima de él Díganle, pero ellos están por debajo de nosotros Y ustedes saben, suscríbanse al canal, señores Compartan Ay, mi madre, veanlo ahí Vente, vamos a hacer el jugo Jugo de piña Bueno, ya, 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 ya Eso dice que tú no sabes loco Te toca a ti ahora, quítame esa de ahí Eh, no, ah, ah, que no lo mismo Tengo que pelar la otra piña así Dale ahí Yo no, 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 pero Alessandro Lara como que hizo un curso Fue de pelar piña, mía Que me puse a mirar, güey, tú sabes cómo es Que mirar, ya está lo actual Ahí sí miró Ahí sí miró Ahí sí miró Ahí sí miró el plato Yo se lo dije a ustedes Pero nada, mi gente La vida sigue Ay, Dios mío No, 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 no Mira, ya yo no te voy a volver a invitar para acá Oye, no lo voy a invitar, no lo voy a invitar No lo voy a invitar No lo voy a invitar Pero viene para acá hoy A salir el video hoy Y ya está rompiendo los platos El patriarca lo ha hecho, no lo ha rompido Por el patriarca lo ha hecho eso Y es loco, y es loco No, el patriarca tiene una baña, loco Mira, te voy a decir la verdad El patriarca tiene una baña Y fue él el otro día que vino aquí Fue él, no me digas que no fue él Fue él, vino al baño y no lo ha hecho abajo Y fue él Tú sabes, fue él que tú lo tapas muchas veces Vino al baño y no le ha hecho abajo Y pelea que no puede ir Un poco, un poco te llevo el pego Ay, niña, antes sí Y pelea Es el tripeo ahí, haciendo lío Haciendo lío, yo lo rompo plato igual que tú Yo lo rompo plato igual que tú No, no, porque eso fue casual ¿Por qué? No, eso fue casual ¿Ven que hay un capo, amigo? ¿No lo rompo plato? Bueno, ya está declarado ya Ya le vamos a ir a ver Te le vamos a poner el rompe plato Es verdad, yo estaba burlado, chamaco De nuevo, solo podemos comernos lo amarillo Porque ustedes saben que es 24 horas comiendo helado Helado no, ni hielo tampoco Amarillo Ah, pero tú hablas y no sabes ni lo que estás diciendo ¿Cómo que no? I know what I said, man Right Eso es lo que yo digo Mi gente, por favor Suscríbanse al canal Activa la campanita para que YouTube le notifique Suscribe, suscribe Suscríbete, suscríbete Y como siempre te digo, por favor Si eres nuevo en el canal, suscríbete Si eres adulto en el canal, suscríbete Si eres viejo en el canal, suscríbete Si eres un niño en el canal, suscríbete Vale, tío Vamos a suscribirnos Conchale, loco Pensar que no nos podemos comer eso Están servidos los platos Y hasta que no suba un suscríbete No vamos a comer Los platos están servidos Aquí Alessandro está desesperado Que dice, conchale Por favor, que llegue un suscríbete Estamos esperando que llegue un suscríbete Para entonces ponernos a comer Hasta que no llegue un suscriptor No No vamos No vamos adelante ¿Cómo se va a adelantar? ¿Tú estás loco? Y eso se adelanta Eso es el suscriptor que tiene que llegar Ay, mi madre Desde esta mañana Cogiendo lucha Tenga piedad No, desde esta mañana Tenemos rato, mi gente Verdaderamente tenemos rato Esperando ¿Cuánto tienes ahí? Sí, me lo he ido, estate tranquilo Loco no es que dejar que el teléfono Ay, subieron dos juntos Ey, está cortado este tipo A ver, te escucharon, no sé Y los dos Señores, quiero que... Yo te dije a ti que me voy a tener piedad A pedir piedad Eh, Alessandro le pidió piedad Que por favor, que llegue un suscriptor Espera, espera, espera No te coma la compañía de una vez Ay, se comió la compañía Se comió la compañía de una vez Estupén tiene hambre Va a ir hasta el lujo Gloria a Dios Oye, tú viste loco Dos suscriptores de un solo llegaron Gracias a Dios Gracias a Dios Nosotros solamente Estaban esperando uno Ya ustedes saben Sigan compartiendo los videos Y sigan... Oye, dile a cinco de tus amigos Que por favor Que se suscriban Para que así sigamos creciendo Gracias a Dios Eh... Todo amarillo Todo amarillo Oye, chile diva Decía eso mismo Cuenten todas las veces Que hemos dicho amarillo En este video Porque le voy a dar un saludo Muy especial De verdad Todo lo que digan amarillo Sí, todo lo que digan amarillo A ti que digan amarillo A ti que digan amarillo Sí ¡Huye, huye! Sí Pero... O sea, te no vas a poder Con tantos sales amarillos Vamos a comer Vamos a comer Ustedes saben Para que ustedes vean Que sí Es un récord grande Comer de un solo color Porque a veces Se limita a la comida Sí A veces no hay muchos colores Oye, subió ¿Sí? ¡Oh! Claro Ya No, dale ahí Subió Gracias A ese suscriptor Que llegó nuevo No le estoy viendo la cara Pero gracias A esos que han llegado nuevos Gracias A los que seguirán llegando Suscríbanse Y denle like Seguiremos comiendo Espero que te guste Este contenido Espero que Nos apoye Compartiendolo Suscribiéndote Porque nosotros somos Un grupo de jóvenes Que nos dedicamos A hacer videos Para entretenerlos Tú saliste el otro día En el video De comiendo con 30 pesos Sí Pero tú sabes Porque el pueblo Lo pidió Claro, verdad Porque el pueblo dice Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Tigre y Paraguay Están por debajo de él Ajá Aquí todo el mundo Tiene su frase Aquí La crema Que no tiene su frase Porque yo tengo la mía ¡Prua, pru, 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 pru! El patriarca Tiene su frase Que es mundial Mira, el musical Satelital Mundial Internacional Mira Y él es Tigre y Paraguay Yo soy una página de él Tigre y Paraguay Diario, mi loco Mi, vete Diario, mi loco Yo voy a tener que salir Más de este canal Porque yo nunca había Comido tanto ¿En qué? ¿En qué? Yo nunca había comido tanto Valví Estoy en una actura De diario Y ni así Se me quitan las acturas Ay, mi madre Entonces tú vas a salir Más en este canal ¿Qué atentado que estoy loco? Vas a salir más En el canal Por eso No, claro Que sí Tú sabes Salen más en este canal Y te ponen Mi, madre Oye, va engordada Engordada, va Que no te conocen en tu casa Chacho Ahorita lo mandamos altos para allá ¿Qué es lo que me dicen al muchacho? Tranquila, boña Que fue comida que le dimos Y sin colorado Estás a buscar Ay, 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 ay ¿Qué le haces más? Apunta forever Puerta negra ¿Tú la guardaste a jugo a patriarca? No, pero el viejo le dejó algo Oye Venga, 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 venga Estoy con la tribu La tribu más poderosa del universo De todos los siglos Venga, venga, venga Patria, venga Señores, llegó el patriarca Llegó el patriarca Gracias a Dios que llegó Oye, está haciendo una calor Yo tuve que quitarme el poloche Poloche amarillo está ahí Mira, hasta la crema Hay que ver el poloche Mira, que tú sabes el calor Que yo te guste Ven debajo poniendo aire Está haciendo calor Está calentito Oye ¿Qué tú haces? Hay que darle jugo a patriarca Claro Saca el jugo Hay que tratarlo bien a patriarca El jugo Ay, ay, ay El viejo Quería beberse este el jugo No, yo le he oído el nombre El viejo El viejo, oye El papá del viejo Es un oficial De la policía Ya tú puedes saber La Interpol Vamos a hacer la comida ¿Cuánto va a tener que usar El otro calderón? Vamos a ver A mención Izquierda Izquierda ¿Por qué es que le echamos mantequilla a crema? Bueno, muchacho Es una suavidad La mantequilla es amarilla Gracias porque sé que lo vas a apoyar Lo va a compartir Y bueno Quédate te digo Gracias por apoyarnos Somos un grupo de jóvenes Que nos dedicamos a hacer estos videos Para divertirlo a todos ustedes Tratamos de no tomar el camino malo Tratamos de entretenernos Haciendo esto Legal, mundial Ya tú sabes La pelusa tiene que estar pegada De la funda negra De la ropa negra Porque si no Se daña la pelusa Mundial Más de la vagina Bueno mi gente Ahora vinimos a buscar mango Andamos buscando mango Para traer que está recogiendo unos cuantos Ahí ¿Están buenos esos padres? Claro Deme uno el favor Mira otro allí Para el otro Espérate, espérate Dale Mira que la prevenla Que están buenos Aquí hay gente metiendo mano ¿Qué? ¿Qué tal mi gente? Amarillo Lo mejor es mango de higüey Patriarca Súbete en esta mata Ahí A tus brazos Revenida esa mata Mango amarillo Pues es verdad Señor Presidente Haga algo Lo hace en 5 minutos Haga algo Lo hace en 5 minutos En 5 minutos Apuesta Apuesta Dele Patriarca En 5 minutos Voy a que sube la mata Yo voy a que lo hace Tigres para higüey Tienen que saber eso Súbate Están cayendo los verdes No nos revenena Mentira Tienen que fumar duro Ahí Patriarca Miren Cuidado si se cae de ahí Miren Cualquier cosa fue Fue el rompeplato Que lo mandó Patriarca Miren Cuidado si se cae de ahí Miren Cualquier cosa fue Fue el rompeplato Que lo mandó Ahí no hay nadie Bueno Son las 7.51 Justamente ahora Vamos a hacer la cena Y está completamente de noche Miren Miren Ya el clima está por allá Preparando el jugo de chinola Amarilla Chinola amarilla Señores Yo estoy aquí Tendiendo el agua Para preparar la gelatina No Estoy haciendo el jugo de 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 chinola Ah Jugo amarillo Amarillo va para la escuela También Bueno Esta va a ser la cena Espera Espera Siéntate Se fue el Se fue el Se fue el Se fue el No relajes Mi loco Se fue el Ya mi loco Mi loco Si hay No se No Bueno Mi gente Se fue el Ya Mi Ya Hay que echarle Como mañana Mañana por la mañana No está Que se te haces Vamos a ver Mi gente Yo te puedo ver Señores Que ahí Se quedó Una pena piña Que nosotros Estamos preparando Ahí A la mitad Guau Eso sí Da pique Mi loco Entonces A mi lo que me doy una cosa El gas No se puede ir Cuando tú no tenés nada Siempre haciendo algo ¿Cómo se va a durar? No O cenar Yo A mi lo que me guía Porque Si tú sabes Si tú sabes Que se iba ahí ¿Por qué no lo fuiste Echar? Yo soy A Pari Yo sé Que se iba ahí Porque él estaba Medio Pero mi gente Yo te sabe Ya vamos a estar Iniciando Ya vamos a estar Iniciando Ya vamos a estar Metiendo manos Ay, ay, ay Está desesperado Espérate, espérate, espérate Vamos Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Vas a hacer un vaso, vende? Aguántese Que hay que hacer una oración Claro Para el nuestro Reverencia Patriarca Reverencia Reverencia La Palabra de Dios Por favor Aguántate Deja el teléfono Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Te damos gracias Señor Por un día más de vida Señor Mira Señor Que la noche de hoy Vamos a estar Cenando Señor Señor Te pedimos Señor Que a la persona Que no tiene para comer Que tú le brindes Señor Para que comas Todos los días En el nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo Y apunta a poner Me puede darle Esto es